Música Bienvenidos nuevamente a esta convocatoria de prensa en el Ayuntamiento de Los Ralejos en esta mañana de este mes de febrero en el que necesitamos para dar cuenta de una cuestión que para el gobierno municipal es sumamente importante tras la liquidación de las cuentas del pasado año estamos en disposición de anunciarles que como bien planteábamos a finales del pasado año cuando aprobamos el presupuesto municipal para el año 2022 en donde anunciábamos que presentábamos nuevamente un presupuesto A en el que presentábamos a la ciudadanía y lo dábamos por el comienzo de este ejercicio presupuestario también hablábamos de un presupuesto B en el que ya de antemano anunciábamos que incorporaríamos tras la liquidación del presupuesto del pasado año pues una cantidad importante al presupuesto municipal me acompaña en esta mañana el compañero Darío Pérez que es concejal de Hacienda y decimos que bueno pues en esta mañana podemos decir que debido al resultado presupuestario positivo del pasado año y debido a que el Ayuntamiento de Los Ralejos pues continúa gozando de buena salud económica y que disponemos de un remanente de tesorería importante pues en la mañana de hoy vamos a anunciarles que vamos a incrementar el próximo jueves en la sesión plenaria el presupuesto del año 2022 en una cantidad notablemente importante 4,8 millones de euros más es una muy buena noticia para el municipio de Los Ralejos con esta incorporación alcanzamos para este año una cifra total de 36.170.488 euros uno de los presupuestos más elevados que se ha gestionado en esta casa durante los últimos años y qué es lo que persigue el gobierno de Los Ralejos con este presupuesto que ampliamos en el día de hoy bueno pues planteamos cuatro objetivos fundamentales el primero de todos es la reactivación económica después de haber pasado bueno pues como bien saben todos y hemos vivido todos dos años durísimos este suplemento al presupuesto persigue ese objetivo primero que es reactivar la economía de Los Ralejos inyectarle al municipio a través de su tejido empresarial a través de las inversiones a través de ese plan de barrio a través de un intenso paquete de actividades gestionadas desde todas las áreas poder incorporar esas economías al tejido productivo de Los Ralejos en cualquiera de sus ámbitos porque es sumamente importante en estos momentos de recuperación económica desde la administración local inyectar todas aquellas economías que sean necesarias para reactivar Los Ralejos económicamente que es lo que perseguimos en segundo lugar incrementar la inversión la inversión siempre ha sido bueno pues ese velero que ha marcado siempre la senda del desarrollo y del progreso en momentos tan complicados como este bueno pues este suplemento de como bien decía de más de 4,8 millones de euros una gran parte de ello va a ir a la inversión y no solamente al plan de barrio a esa inversión que hacemos de manera solidaria en todo y cada uno de los distritos del municipio sino para también bueno pues poder dotar y mejorar las infraestructuras, los servicios públicos de Los Ralejos a través de la inversión y este es el momento el tercero de los objetivos de esta ampliación de crédito es que queremos lograr un municipio vivo y cuando hablábamos de la dinamización de la economía local pues hablamos precisamente de revitalizar el municipio en todos y cada uno de sus ámbitos es importante volver a la actividad en las calles a la actividad cultural, a la actividad deportiva a la actividad festiva, a la actividad turística que es fundamental, una de las piedras angulares de nuestra gestión bueno pues esto va a permitir como anunciábamos también el pasado año en esa aprobación de ese presupuesto A del que hablábamos en aquel momento va a poder permitir inyectar a las diferentes áreas de gestión bueno pues de unas cantidades bueno que les va a permitir con mayor holgura mantener toda aquella gestión y actividad que se hacía con anterioridad pero además poner en marcha iniciativas que hemos tenido pues guardadas como se dice en el cajón durante estos dos años hemos recibido a muchísimas personas muchísimos vecinos, empresas, colectivos que nos han planteado proyectos de interés en todos los ámbitos desde la cultura, el medio ambiente, el turismo como decíamos anteriormente o desde la participación social proyectos que no hemos podido desarrollar por las circunstancias sanitarias bueno pues este es el momento de que Los Ralejos vuelva a ser bueno pues cabeza de lanza en la promoción de nuevas iniciativas novedosas que lo que persigue además también es promocionar el municipio y darle vida y el cuatro objetivo como no puede ser de otra manera es que esto es un presupuesto que gestionamos para las personas las personas y las familias son el eje fundamental de la gestión municipal en el municipio de Los Ralejos y todas aquellas cuestiones proyectos e iniciativas que se vayan a desarrollar van a tener como eje fundamental a las personas que van a ser el centro y reiteramos después de estos momentos y estos años tan complicados que hemos tenido las personas merecen bueno pues una atención prioritaria sin más y después de haberles dado unas pinceladas genéricas de esta modificación de crédito pues bueno pues le doy la palabra al compañero Darío Pérez que les desgranará al detalle por qué podemos hacer esta incorporación presupuestaria de dónde venimos por qué podemos hacerle y qué es lo que queremos lograr desde el año pasado adelantábamos en esa aprobación del presupuesto ordinario que nos íbamos a encontrar con un doble escenario presupuestario decíamos que durante el ejercicio 2022 íbamos a poder contar con ese ahorro con esa bolsa con esa hucha que tenemos que afortunadamente este ayuntamiento esta casa bueno pues sigue creciendo eso es fruto de una buena de una buena gestión y todo ello no sería posible sin tener liquidado el ejercicio anterior debemos decir que hemos liquidado en tiempo récord hemos trabajado a destajo para cumplir con el objetivo marcado que nos marcamos allá por ese mes de noviembre como decía antes cuando trajimos esa aprobación del presupuesto nos marcamos que durante la primera semana del mes de febrero teníamos que tener liquidado el ejercicio 2021 y así lo hemos hecho y para ello también nos vemos bajo el paraguas de la suspensión de las reglas fiscales que nos va a permitir contar con mayor holgura con todo este remanente con todo este ahorro del que hablaba pues se desprende que de esa liquidación del presupuesto del ejercicio 2021 nos hace contar con un remanente líquido global que tiene la casa en torno a los 18,8 millones de euros y de los cuales vamos a contar con una incorporación de esos 18,8 de 4,8 millones que ya adelantaba el compañero Adolfo 4,8 que va a tener un destino diverso en su inmensa mayoría irá como decía para las inversiones pero también para gasto corriente para incentivar esa actividad festivo cultural también para nuevas líneas subvencionales y también quiero añadir que hay proyectos hay una línea de proyectos que en 2021 que tenían financiación en 2021 y que por diferentes razones no se pudieron acometer pero que también vamos a incorporar al presupuesto ordinario de 2022 decimos que son 4,8 millones de euros que nos van a dar un incentivo nos van a dar un plus al municipio y intentamos perdón cumplir con todo el objetivo marcado en todas y cada una de las áreas han sido muchas las reuniones que hemos tenido durante este año para acometer diferentes proyectos en todos los ámbitos pero sobre todo el núcleo duro en la inversión entendemos que la inversión es la que genera la que mueve todo el tejido empresarial comercial dinamiza con lo cual entendemos que es el núcleo fuerte de esta primera modificación de crédito como decíamos tenía una subida importante un crecimiento importante en el presupuesto en total llega a ser con este incremento a los 36.170.488.81 euros creemos que esto nos hace crecer sustancialmente y nos va a dar un plus importante durante ejercicio 2022 porcentualmente también es un incremento creo que hacerlo notar estamos hablando de que es que es un 15.42% este porcentaje seguramente durante el año también seguirá creciendo digo esto porque es la primera modificación de crédito que haremos tenemos otro paquete de proyectos que estamos trabajando que están en fase de redacción y que muy probablemente en el próximo mes también incorporaremos al presupuesto por lo tanto este porcentaje se verá aumentado en los próximos en los próximos meses hablábamos antes de que las inversiones iba a ser el núcleo fuerte de esta modificación de crédito y efectivamente las tres inversiones las hemos dividido en tres patas en tres aristas donde por un lado incorporaremos esas inversiones hacia la empresa de servicios hacia Realcer entendemos que es el momento de mejorar toda su flota de vehículos entendemos que es el momento también de mejorar también gran parte del alumbrado público un alumbrado que como saben nos está dando un ahorro importante esa gestión de LED estamos mejorando en todos y cada uno de los barrios pues todo eso ese alumbrado que tanta necesidad y que tanta demanda está teniendo entre los vecinos por otro lado esas obras del RAM que cada año creo que mantienen un importe importante dentro de nuestro presupuesto pues este año también lo incorporamos con este crédito extraordinario rondará en torno a los 400.000 euros lo que gastaremos en nuestros colegios y también el plan de barrios el plan de barrios que creo que es la clave de las inversiones y que paso a nombrar algunos de los proyectos que tenemos en este primer paquete hablamos de un proyecto de la mejora integral en la urbanización de la Romántica Segunda también hablamos de una remodelación en nuestra plaza de la Cruz Santa diferentes repavimentaciones como es en la calle El Viñático en la calle El Mocán y El Secadero o en la calle Placere también hablamos dos ampliaciones de proyectos que hubo que hacer para intentar acometer de una manera más integral en los proyectos como son del cementerio de San Agustín el cementerio del Mocán y el proyecto de saneamiento que estamos ejecutando en la zona de la carrera con lo cual hubo que inyectar más crédito a esos proyectos también una remodelación integral en el centro de discapacitados y también nombraba antes de esos proyectos que por diferentes razones no se pudieron acometer en 2021 y que pasan a 2022 y aquí tenemos el tan ansiado Parque Cultural de La Parra un proyecto importantísimo un proyecto que tendrá mucha relevancia y en el que estamos poniendo todo nuestro esfuerzo para que salga cuanto antes así como el circuito de bicicleta que tenemos en la zona de la montaña también añadir hablábamos antes de las nuevas líneas subvencionales que creo que también nos van a dar un impulso hablamos de dos líneas nuevas que incorporamos al presupuesto por un lado hacia protección civil que se verá dotada con una cifra de 45.000 euros una parte será para su inversión es decir para una compra de un nuevo vehículo y otra parte para su gasto corriente y también una parte importante dotada con 150.000 euros para bonos de consumo para dinamizar todo el tejido comercial en todas nuestras zonas comerciales abiertas y no quiero acabar la intervención sin agradecer agradecer enormemente el trabajo el trabajo realizado por todos los compañeros del área de Hacienda creo que han cumplido bueno hemos cumplido porque también me incluyo dentro del equipo de ese trabajo que hemos hecho a diario mañana y tarde para intentar cumplir y traer en el día de hoy esta primera modificación y como decía el compañero aprobada el jueves en sesión plenaria un objetivo que bueno nos ha dado muchos quebraderos de cabeza pero que bueno da síntoma de que hay gente comprometida y desde aquí mi máximo agradecimiento a todos y cada uno de ellos creo que los ralejos es un municipio privilegiado en el sentido de que debido a esa gestión económica que se ha hecho durante los durante los pasados años estamos en disposición como bien comentaba debido a la suspensión de las reglas fiscales de utilizar el remanente muchas veces los vecinos nos preguntan pero para qué quieren los ayuntamientos y quieren las administraciones ese ahorro en los bancos si no lo pueden utilizar y de qué nos sirve el esfuerzo que hacemos entre todos los vecinos porque al final es un esfuerzo compartido a la hora de tener que bueno pues hacer frente a las obligaciones tributarias los impuestos cuando al final vemos que esos ahorros pues permanecen inmóviles por eso decimos que hoy yo creo que es una buena noticia que podemos utilizar parte de ese ahorro de ese esfuerzo colectivo para invertir en el municipio este año lo podemos hacer en la suspensión de las reglas fiscales siguen vigentes igual que el pasado año y como bien comentaba el compañero no será la última previsiblemente el mes que viene plantearemos otra incorporación al presupuesto está la unidad de proyectos y obras de esta casa y la gerencia municipal de urbanismo terminando de perfilar y redactar un paquete importante también de proyectos del plan de barrio que no hemos traído en esta modificación de crédito porque no tenemos definido las quantías al detalle pero si lo tendremos el próximo mes y reiterar ese compromiso de una de las banderas de este gobierno que es el plan de barrio municipal es un plan de barrio solidario las intervenciones que acabamos de nobrar no son las únicas de este ejercicio puesto que a esas obras que acabamos de escuchar se le suman las que ya tenemos previstas desde la aprobación del presupuesto desde el pasado año que hay muchísimas obras por ejemplo en el día de ayer en el portal de contratación aparece ya un paquete de esas obras que ya se están contratando con lo cual la previsión es bueno pues que este año 2022 sea de esos años donde el ayuntamiento de los reales pone en la calle por así decirlo una de las mayores cantidades para lo que es la obra pública y la inversión en los barrios de los reales el pasado mandato llegamos a un nivel de compromiso del programa electoral pues rondando el 85% en esta ocasión esperamos llegar también a un porcentaje muy elevado por eso estamos haciendo un esfuerzo importante durante los últimos meses para tener todos esos proyectos redactados eso es una máquina que no se ve pero están los aparejadores los arquitectos los delineantes la unidad de contratación a marchas forzadas porque es una parte de la gestión municipal hay que sumarle toda bueno pues el resto de la gestión de contratación que es muy amplia más con la nueva ley de contratos esperemos llegar a un porcentaje muy elevado no sabemos concretar con exactitud pero si es verdad que hemos priorizado las demandas que además nos han ido transmitiendo los vecinos a lo largo de estos años y este mandato bueno pues se ha caracterizado desafortunadamente por la pandemia y la pandemia también bueno pues supuso un parón en la contratación de la obra pública hubieron muchísimos meses hubo casi un año en el que no se contrataba obra pública por la incertidumbre las administraciones las empresas incluso transmitían que no se no se licitarán esas obras porque no se sabía si tenían que parar son unos costes salariales importantísimos no solamente de material sino los costes de personal y es verdad que no solamente los reales yo creo que a nivel general todas las administraciones hemos tenido una particularidad notable en este mandato y es un parón prácticamente de un año en la gestión de la obra pública vamos a intentar apurarlo lo máximo posible para llegar al mayor porcentaje del cumplimiento del plan de barrio sabiendo que algunas de las inversiones pues por el tiempo no van a dar tiempo no van a dar tiempo de ejecutarse pero bueno entendemos que está más que justificado en ese sentido pero no por ello nos vamos a conformar vamos a intentar sacarla adelante la gran mayoría de la gran mayoría ¡Gracias!